Los novatos de Minecraft hacen cosas muy tontas, sin embargo en esta serie convertimos cosas de noobs a unas estrategias de pros Seguramente has visto que algunos noobs de Minecraft recolectan arena o también graba Y ellos muy estúpidamente han pensado que pueden hacer un puente tranquilamente Pero descubren que estos bloques tienen gravedad Comenta aquí abajo si te pasó cuando conociste Minecraft Pero los pros pueden aprovechar esto y hacer una estrategia Esto se le conoce como Sun Jump o en español Saltos de Arena Saltando en el preciso momento puedes escalar murallas utilizando bloques de gravedad Para conseguir estabilidad necesitas colocar el bloque de arena y saltar al mismo tiempo Observa a este profesional ¿Te animas a intentarlo? Cosas de noobs convertidas en... Los jugadores noobs al momento de explorar nuevas estructuras se van encontrando cofres Y varios de los cofres de Minecraft contienen piezas de armadura Y cuando los novatos visitan otra estructura siguen encontrando más piezas de armadura Y solo mira eso Se ven demasiado ridículos y no se están protegiendo correctamente Pero los verdaderos pros saben como aprovechar esta mecánica Y los que realmente saben de Minecraft no utilizan solo una armadura completa de nederite o de diamante Te presento la mejor armadura que puedes tener ahora mismo en Minecraft Si lo se se ve super ridícula Pero este equipamiento para los pros es mucho más inteligente que una simple armadura de nederite El caparazón de tortuga Con protección, afinidad acuática, reparación e irrompibilidad Te proporcionará el efecto de respiración cada vez que toques el aire Te ayudará a pasar por estructuras acuáticas Sin la necesidad de molestas pociones de respiración Con las elitras podrás volar por todo el mundo de Minecraft Y transportarte de manera fácil Con los pantalones de oro atravesarás el neder sin peligro Los piglins no te van a detectar Las botas de cuero también tienen velocidad de alma Nada mal para poder explorar los valles de la arena de alma Además las botas de cuero te mantendrán seguro en la nieve movediza Después de todo los noobs tenían razón de utilizar armaduras super tontas Es muchísimo más útil de lo que creíamos Cosas de noobs convertidas en La gran mayoría de jugadores noobs cuando llegan al neder Han intentado montarse en un bote y navegar por la lava Pero descubren que obviamente esto no se puede Pero los jugadores pros han aprendido a quemar sus propios botes Y así hacer una estrategia rotísima Si juegas en Java Edition Coloca un bote y a continuación quémalo por un segundo De esta manera te subes y a continuación puedes ver que el bote Estará parpadeando y esto te permite volar un poco con bote Por ejemplo quiero llegar hasta ahí No pasa nada Ponemos el bote Lo encendemos Apagamos Y nos montamos Y podrás ver como estos tics me van a permitir llegar tranquilamente Una estrategia que solo los verdaderos pros conocemos Si te está gustando recuerda dejar tu maravilloso like Cuando los noobs conocen la ballesta Se la pasarán jugando con este artefacto Y tarde o temprano aprenderán a utilizar fuegos artificiales con las ballestas Y seguramente se la pasarán molestando a los mobs Debido a que los fuegos artificiales hacen un poco de daño Y atacar con fuegos artificiales es algo bastante estúpido Pero los verdaderos pros no subestiman el poder de los fuegos artificiales Realmente hacen más daño de lo que parece Puedes matar a un zombie con 4 fuegos artificiales Y sobre todo puedes hacer una increíble estrategia Y para ello haremos la ballesta más poderosa de todo Minecraft Con multidisparos, reparación y rompibilidad Y también carga rápida 3 Y ahora vamos a crear el fuego artificial distorsionador Para ello colocamos pólvora, carga ígnea y tinte blanco A continuación hacemos el siguiente crafteo con papel pólvora Y esta pólvora de fuegos artificiales Observa el poder de este fuego artificial Literalmente no se puede ver nada Y si tienes cerca a jugadores que te quieren cazar Solo dispara tu fuego artificial distorsionador Y podrás escapar El oponente se quedará muy confundido No será capaz de ver absolutamente nada Y vas a poder distraer de manera super épica Cosas de noobs convertidas en... Los jugadores noobs cuando inician un mundo de Minecraft No saben caminar Y sobre todo intentan correr presionando varias veces la W A todos nos ha pasado que nos ha costado acostumbrarnos a las teclas del juego Pero el no correr adecuadamente con la W Hace que sea una estrategia increíble La estrategia se conoce como W-Tab Y sirve mucho en el PvP Para destruir oponentes Observa a este profesional Está constantemente presionando la W para avanzar Este movimiento en el combate te permite alcanzar a tu oponente desde atrás Sin que el jugador pueda atacarte a ti Inténtalo Es fácil de aprender Cosas de noobs convertidas en... Los noobs al momento de crear un mundo nuevo Lo que hacen es establecer una semilla Para así conocer Donde están todos los cofres chetados También estas semillas te permiten saber Donde están todos los diamantes que necesitas Pero establecer una semilla predefinida en tu mundo También lo hacen los pros Por ejemplo Sabías que conociendo exactamente cual semilla estás utilizando ¿Te permite crear granjas automáticas de rayos y caballos esqueléticos? Veamos un video del jugador técnico EdExample Resulta que en la 1.13 existían unos chunks especiales Que generan rayos cada vez que los cargas Permitiendo el spawneo constante de los caballos esqueléticos Y también de rayos Al momento de colocar agua Podrás ver como los caballos se separan de los esqueletos Y colocándote en este otro chunk Podrás ver como se activan los rayos cada vez que cargas ese chunk Es una locura Y no necesita casi redstone Conocer tu semilla Te permite hacer estas grandes locuras Cosas de noobs Convertidas en Como sabrás Los arcos no pueden tener infinidad Y reparación al mismo tiempo Tienes que elegir Los jugadores noobs no saben cual elegir Pero seguramente la mayoría de las veces utilizan la infinidad Para así disparar flechas infinitas con una sola flecha Sin embargo Los pros se hacen dos arcos diferentes Uno con infinidad y otro con reparación Pero ¿Qué sentido tiene esto? Tener estos dos arcos te permite administrar mejor tus flechas Observa este inventario Tengo un arco de infinidad Otro de reparación Y aquí tengo una flecha normal Y unas flechas de daño Pero son pocas Con el arco de infinidad Puedes estar lanzando un montón de flechas Y no se te van a acabar Pero si estás en apuro Si necesitas algo más potente Puedes cambiar rápidamente de arco Y este va a consumir tu flecha Y a continuación Las flechas de daño Por ejemplo Imaginemos que aquí viene el devastador Y estoy utilizando mis flechas de infinidad Pero si se está acercando demasiado Puedo cambiar de arco Y lanzarle las de daño Y así podré matar al devastador Rápidamente Ya que estar cambiando de flechas en tu mano secundaria Puede causarte la muerte Y aunque presiones la tecla F Te puedes confundir Al final cambiar de arco Es mucho más rápido Todos los jugadores de Minecraft Nos hemos esforzado Para que los aldeanos No se mueran por los zombies Así que muchas veces Colocamos puertas de hierro En las aldeas Colocamos bloques en las entradas Los enterramos en el suelo Para que no puedan salir Generamos más golems Para que protejan todo este sitio O incluso hacemos murallas Para que no pueda entrar ningún zombie Esto es lo que hace cualquier noob Pero los verdaderos pros de Minecraft No protegen a sus aldeanos Hacen todo lo contrario Los pros permiten que se coman A sus propios aldeanos Y cuando los pros tienen A todos sus aldeanos convertidos en zombies Los pros únicamente curan a los aldeanos Con manzanas doradas Y posiciones de debilidad Estos aldeanos posteriormente Tendrán descuentos Así que no proteges a tus aldeanos Deja que se los coman Te vas a salvar de muchísimas esmeraldas Cuando los noobs están en una tormenta eléctrica Siempre intentan ocultarse Mucho mejor Pero los pros no hacen estas tonterías Los pros aprovechan muy bien Las tormentas eléctricas Solo los verdaderos pros Salen en búsqueda de creepers eléctricos Existen muy bajas probabilidades De conseguir creepers eléctricos En estas tormentas eléctricas Y los pros muy cuidadosamente Se los llevan a sus casas Pero para los noobs Esto es prácticamente imposible Cosas de noobs convertidas en Los noobs al momento de aprender a disparar con arco Lo hacen terriblemente mal Y muchas veces se terminan disparando a ellos mismos Pero los pros saben que dispararse Es una de las mejores estrategias Si tienes un arco de retroceso 2 Eres capaz de lanzar entidades muy lejos Pero esto lo puedes aprovechar para tu favor Observa al profesional Spreak Dominando la técnica Puedes hacer un doble punch shot Como lo que está por hacer a continuación Puedes ver que acaba de volar en survival Incluso puedes aprovechar estos shots en Skywars Y pasar de una isla a otra Una habilidad que solo los pros pueden llegar a ser Haz clic aquí para ver más episodios de noobs Y ya puedes leer mi libro en Amazon Y pedir el físico desde Amazon España